en término de una audiencia oral con las personas adentro de una sala está suspendida. Básicamente no hay dudas, no se hace la audiencia, no hay chance desde lo técnico porque la Corte Provincial suspendió Dios Azueto en el Poder Judicial, entonces lo más lógico es que no estén en contacto ni los camaristas, ni las partes, ni los acusados en este marco. Ahora bien, por escrito sigue adelante lo que hubiese pasado adentro de la audiencia y el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, ayer presentó su escrito que hubiese sido lo mismo que hubiese dicho en la cara de los camaristas, la defensa y los rugbyers si es que estaban en persona en la audiencia. Primero, rechazó todas las nulidades que planteó la defensa. Segundo, dijo que hay que mantener a la fiscal en el cargo porque no hay nada para objetarles. Pero lo más importante está al final. Se agarró de una frase que cuando hizo su planteo el doctor Tomei para recusar a la fiscal usó diciendo mis 10 defendidos, una vez que concluyeron el conflicto unos fueron a la casa de alquiler y se acostaron otros fueron a desayunar a una casa de comidas rápidas. Y el fiscal general dice, tomándose de estos dichos de la defensa llama al homicidio agravado por alevosía y premeditación la defensa técnica, concluir un conflicto. Y agrega el fiscal general, el propio defensor revela en esos dichos que para los rugbyers haber concluido el conflicto ameritaba irse a desayunar o ameritaba irse a dormir. ¿Para qué se agarra de esto el fiscal general? Para decir, si quedan en libertad, van a tener beneficios, se van a poder profugar, van a entorpecer el proceso penal porque han demostrado, dice el fiscal general, basado en los dichos del propio defensor, que el día que concluyeron el conflicto, según la defensa, sinónimo de asesinar a trompadas, se fueron a pergeniar algún tipo de estrategia para salir impunes, a comer las hamburguesas, a dormir, pero nunca se pusieron a derecho. Por eso es tan importante esto que resalta el fiscal general diciendo, miren, me agarro de los dichos de la defensa. ¿Saben cómo llama la defensa al asesinato de Fernando Sosa? Concluir el conflicto. Tremendo documento al que accedimos. ¿Cómo sigue esto? Como en ella audiencia oral, cada parte tiene que exponer por escrito. Lo hace burlando, presentó un escrito en este tono. La defensa lo mismo y después la Cámara de Dolores va a dictaminar una fecha en la que dirá, señores, se confirma no la prisión preventiva de todos o de algunos, se confirma la calificación penal o se baja, y además se resuelve si hay algo nulo y la fiscal es recusada. En paralelo, hay que definir todavía si les otorgan la tobillera y la prisión domiciliaria que corre por separado de este dictamen. Bien, gracias.